El día de San Valentín es un momento para celebrar el romance, el amor y la fidelidad. Pero los orígenes de este festival de dulces y chocolates son en realidad oscuros, sangrientos y un poco confusos. Celebrado cada 14 de febrero en muchos países del continente americano y en otros lugares del mundo, se intercambian dulces, flores y regalos entre los seres queridos. Y aunque muchos no lo saben, todo esto es en nombre de San Valentín. ¿Pero quién rayos es San Valentín? ¿Y por qué festejamos el 14 de febrero? El día de hoy, te traigo el oscuro y tenebroso origen del día de San Valentín. Nadie ha precisado el origen exacto del día del amor y la amistad, pero un buen lugar para empezar es en Antigua Roma. Y es que del 13 al 15 de febrero, los romanos celebraron la fiesta de la Lupercalía. Los hombres sacrificaban una cabra y un perro y luego sotaban a las mujeres con los cueros de los animales que acababan de matar. Los romanos se emborrachaban, se desnudaban y entonces las mujeres jóvenes se alineaban para que las hombres las golpearan. Lamentablemente, en aquellos tiempos, las mujeres creían que esto las haría fértiles. Así que no era algo lo que realmente fueran obligadas, sino que lo hacía porque ellas lo querían. La brutal fiesta incluía una especie de rifa de casamenteros, en la que los hombres jóvenes sacaban los nombres de las mujeres de un recipiente. Y entonces, la pareja sería acoplada durante el evento. Muchas veces, estas parejas se enamoraban, aun después de que el hombre le propinara azotes a la mujer. Era una forma extraña de encontrar pareja, e incluso de casarse. Se sabe que el emperador Claudio II ejecutó a dos hombres, ambos llamados Valentín, justo el 14 de febrero, aunque en diferentes años. Esto sucedió en el siglo III d.C. Su martirio fue honrado por la iglesia católica, en la celebración del día de San Valentín. Pero, ¿quién era este San Valentín? San Valentín, que según algunas fuentes, es en realidad dos personajes históricos distintos, que se dice, curaron a un niño, mientras estaba encarcelado, y fue ejecutado por decapitación. No es de extrañar, la historia está envuelta en misterio. Pero, sabemos que febrero se ha celebrado durante mucho tiempo como un mes de romance, y que el día de San Valentín, tal como lo conocemos hoy en día, contiene vestigios de la tradición cristiana y la antigua tradición romana. Pero, resulta que no solo existieron dos Valentines, sino que es la iglesia católica, quien reconoce al menos tres santos diferentes, llamados Valentín, y todos ellos fueron martirizados. 1. Primer Valentín Una leyenda sostiene que Valentín fue el sacerdote que sirvió durante el tercer siglo en Roma, cuando el emperador Claudio II decidió que los hombres solteros eran mejores soldados que aquellos con esposas y familias. Prohibió el matrimonio para los jóvenes. Valentín, el sacerdote, al darse cuenta de la injusticia del decreto, desafió a Claudio, y continuó realizando matrimonios para jóvenes amantes en secreto. Cuando las acciones del padre Valentín fueron descubiertas, Claudio ordenó que fuera ejecutado. Otros insisten en que fue San Valentín de Terni, un obispo y no un sacerdote. 2. ¿Quién fue el verdadero acusado? Él también fue decapitado por Claudio II. 2. Segundo Valentín Otras historias sugieren que Valentín pudo haber sido asesinado por intentar ayudar a los cristianos a escapar de las duras prisiones romanas, donde a menudo eran golpeados y torturados. Según una leyenda, un Valentín encarcelado envió al primer saludo de Valentín, después de que se enamorara de una joven, posiblemente la hija de su carcelero, que lo visitó durante su confinamiento. 3. Antes de su muerte, se alega que él escribió una carta firmada desde su Valentín. 4. Una expresión que todavía se usa hoy en día Aunque la verdad detrás de las leyendas de San Valentín esturbia, todas las historias se enfatizan en su atractivo como una figura simpática, heroica y lo que es más importante, romántica. En la Edad Media, tal vez gracias a esta reputación, Valentín se convertiría en uno de los santos más populares de Inglaterra y Francia. 5. Tercer Valentín Alrededor de la misma época, los normandos celebraron el día de Galatí. Galatí significaba amante de las mujeres. Eso probablemente fue confundido con el día de San Valentín en algún momento, en parte porque suenan similar. Más tarde, el Papa Gelasio I confundió las cosas en el siglo V, combinando el día de San Valentín con la Lupercalia para expulsar los rituales peganos. Pero el festival era una interpretación teatral de lo que una vez había sido. Era un poco más que un joljorio de borrachos, pero los cristianos le volvieron a poner la ropa. Eso no impidió que fuera un día de fertilidad y amor. Orígenes del día de San Valentín Un festival pagano en febrero Mientras que algunos creen que el día de San Valentín se celebra a mediados de febrero Para conmemorar el aniversario de la muerte, el entierro de San Valentín Que probablemente ocurrió alrededor del año 270 d.C. Otros afirman que la iglesia cristiana puede haber decidido situar el día de San Valentín A mediados de febrero en un esfuerzo por cristianizar la celebración pagana de la Lupercalia Celebrada en los idos de febrero, o sea, el 15 de febrero Lupercalia era una fiesta de la fertilidad dedicada a fauno, el dios romano de la agricultura Así como los fundadores romanos Rómulo y Remo Para comenzar, el festival, los miembros de la Lupercie Una orden de sacerdotes romanos se reunían en una cueva sagrada Donde se creía que los infantes Rómulo y Remo, los fundadores de Roma Habían sido criados por una loba o lupa Los sacerdotes sacrificaban a una cabra para la fertilidad Y a un perro para la purificación Luego despellejaban a los animales En tiras Las sumergían en la sangre del sacrificio Y salían a las calles Amofeteando a las mujeres Y a los campos de cultivo con los pellejos Lejos de ser temerosas Las mujeres remanas acogían con agrado los golpes de los cueros Ellas creían que esto las harían más fértiles Al año siguiente Más tarde, según la leyenda Todos los jóvenes de la ciudad Ponían sus nombres en una gran urna Y los solteros de la ciudad Elegirían de cada uno un nombre Y se emparejarían durante el año con su mujer elegida Estos emparejamientos a menudo terminaban en matrimonio Shakespeare enamorado A medida que pasaban los años La celebración se volvió más dulce Schauser y Shakespeare la romantizaron en sus trabajos Y ganó popularidad en toda Gran Bretaña y el resto de Europa Las tarjetas de papel hechas a mano Se convirtieron en las fichas de viaje en la edad media A mediados del siglo XVIII Era común que los amigos y amantes de todas las clases sociales Intercambiaran pequeñas muestras de afecto Notas escritas a mano Y para 1900 Las tarjetas impresas empezaron a sustituir A las cartas escritas Debido a las mejoras en la tecnología de la impresión Las tarjetas preparadas Era una forma fácil para que la gente expresara sus emociones En una época en la que se desalentaba La expresión directa de los propios sentimientos Las tarifas postales más baratas También contribuyeron a aumentar la popularidad de envío Con el tiempo La tradición se abrió paso hasta el nuevo mundo La revolución industrial dio paso a las tarjetas hechas en fábricas Y se comenzó a producir en masa tarjetas de San Valentín Febrero no ha sido el mismo desde entonces Hoy en día La fiesta es un gran negocio El día de San Valentín alcanza ventas de miles de millones de dólares Año tras año Y así La celebración del día de San Valentín continúa De varias maneras Muchos gastan dinero comprando joyas y flores Para sus seres queridos Otros Los celebran de una manera individual Pero lo que realmente importa Que celebremos el día de una manera sana Y sobre todo Con mucho Mucho amor Y también El día de San Valentín Que aceleras